Bueno, no son tropas, son oficiales que vienen periódicamente, porque hay un acuerdo entre los ejércitos de México y de Estados Unidos, y van oficiales mexicanos a Estados Unidos a actualizarse y vienen oficiales estadounidenses. No sé si se informó, ¿de cuántos son? Once. Once. Y además, sí, y se hace una solicitud al Senado. Muy controvertida, puesto que la solicitud que hace usted, bueno, luego de que regresó a Estados Unidos y para estas acciones de colaboración justamente, ¿sí tiene que ver algo con esta reunión bilateral? No, no, es un asunto que se viene haciendo año con él, es como ahora que va a venir la señora Lanet, pues no fue producto de la reunión, es una visita, vamos a tratar temas que tienen que ver con la economía, con las finanzas, pero necesitamos tener una relación constante de cooperación con el gobierno de Estados Unidos, en seguridad y en la economía, en las finanzas. Yo creo que con todos los países, las remesas son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país, entonces tenemos que tener esta relación, pero no es ninguna intromisión o afectación a nuestra soberanía.